Randy, muchas gracias. Como vimos a Cristina y a Teresa, son libres que en la comunidad mueven a toda nuestra membresía en función de una situación tan compleja como la que tenemos. No sabemos de pandemia, pero de solidaridad, de esa vocación humanista que tiene la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas. Hay que hablar de Vilma en este momento, porque esa esencia de prevenir y de trabajo social que hoy se ratifica en las comunidades con la unidad incluso de todos los factores, con esa integración que no es solo los CDR, la Federación, la FEU, es también la ANAP, es también la CTC, son también los combatientes, pero son los organismos de la Administración Central del Estado, pero es el propio gobierno que trabaja en sus manos con las propuestas que le hacemos, con las opiniones que salen de nuestro pueblo. Y esa es una fortaleza que tenemos en Cuba para poder enfrentar esta pandemia. ¿Cómo logramos incorporar en esa vocación humanista, en esa justicia social y en esa democracia participativa a todos los actores de la sociedad? Y es una de las fortalezas que siempre el trabajo social en Cuba ha tenido. Pero Fidel y Vilma siempre decían que aunque había temas que eran comunes a toda la sociedad, en el caso de las mujeres teníamos particularidades que había que atender y que había que personalizar en el trabajo. Y este es el caso porque ya el compañero Carlos explicó todo lo que estamos haciendo de conjunto. Pero yo me quiero referir a algunas medidas, algunas políticas que estamos impulsando desde el trabajo de nuestras mujeres. Por ejemplo, en caso de la pandemia está demostrado científicamente que las personas adultas mayores son muy vulnerables por las enfermedades que tienen. Y en Cuba, las que vivimos más tiempo somos las mujeres que tenemos una alta esperanza de vida. Pero hay una estadística que está ahí y que el 56% de las mujeres o de las personas mayores de 80 años en Cuba son mujeres. Por tanto, para la Federación de Mujeres Cubanas, esa es una mirada que tenemos que darle a este tema y que de conjunto con la Dirección de Trabajo también hemos estado evaluando, al igual que la CTC, al igual que la Ministra de Educación, medidas de las que se han propuesto, incluso con orientaciones de nuestro partido, del primer ministro y del presidente, para profundizar en determinados temas que después conduce a la adopción de determinadas medidas. Entonces, en ese sentido, el envejecimiento es un tema que nosotros tenemos de frente. Hay otro tema que está ahí también sobre la mesa, que siempre ha estado, pero que en condiciones de pandemia se profundiza y son los temas del cuidado. Hemos suspendido las clases para evitar el contagio. Entonces, las niñas y los niños están en las casas. Hay tareas domésticas que cumplir. Hay un grupo importante, más de 100.000 de trabajadores que están a distancia de teletrabajo, que la mayoría son mujeres, precisamente por los sectores donde trabajan. Por tanto, se recarga el trabajo doméstico. Y en ese trabajo doméstico, mal asignado por la sociedad, pero esa es la verdad, las mujeres son las que más carga tienen. Estamos en un momento en que esa propia carga que tenemos en el hogar, estamos en un momento en que la corresponsabilidad en los cuidados hay que potenciarla y hay que favorecerla. Ya el Estado lo está haciendo y nuestro presidente insiste mucho en las responsabilidades que tenemos cada uno de los actores que participamos. Esa corresponsabilidad hay que verla desde lo que hace el Estado, pero hay que verla también desde lo que le corresponde hacer a la familia. Yo estoy haciendo un llamado a que en esa familia que está en aislamiento se cumplan todas las medidas que se han dictado por la autoridad sanitaria y por todos los organismos, pero que también se compartan las labores del hogar, para que no recaigan sobre nuestras mujeres que las ponen en una situación tensa y difícil.